Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Cocina con Loli Estrada. En esta ocasión les prepararé unas gelatinas mixtas, espero les gusten. Y los ingredientes que ocuparé para preparar esta receta son un paquetito, una bolsita de gelatina de sabor fresa, una taza de yogur natural y tres tazas de jugo de manzana. Aquí voy a poner el jugo de manzana. Lo vamos a dejar a fuego medio, ya que quiera romper en hervor lo que es nuestro jugo de manzana, vamos a agregar lo que es la gelatina. Bien amigos, como podrán ver aquí ya está rompiendo en hervor lo que es nuestro jugo de manzana, aquí es el momento de agregar lo que es la gelatina. Vamos a reintegrar muy bien, a devolver. Vamos a apagar el fuego y vamos a dejar enfriar. Vamos a integrar muy muy bien, que no quede ningún grumo. Aquí voy a apagar el fuego como les dije, ahora vamos a dejarlo enfriar y ahorita continuamos la receta. Bien amigos, aquí ya se enfrió lo que es nuestra gelatina. Aquí voy a reservar lo que es un tercio de taza. Aquí ya estoy empezando a llenar lo que son nuestros refractarios para gelatina. Aquí los vamos a llenar más o menos ahí. No los vamos a llenar completamente. Y los vamos a meter al refrigerador a que cuaje. Y ahorita seguimos con el siguiente paso. Bien amigos, ahora vamos a licuar lo que es el tercio de taza de gelatina que reservamos. Con la taza de yogur. Ahora vamos a licuar. Bien, como podrán ver, aquí ya está cuajada nuestra gelatina. Ahora vamos a agregar lo que licuamos. Vamos a poner una cuchara así para que no caiga de golpe a lo que es la gelatina. Aquí ya quedaron. como podrán ver las vamos a llevar a congelar nuevamente hasta que cuaje bien amigos pues así quedaron nuestras gelatinas mixtas aquí yo las decoré con manzana quedan deliciosas las gelatinas espero las prepare no olviden suscribirse a mi canal dejarme su like y compartir mis vídeos para así llegar a más gente y poder seguir compartiendo recetas muchas gracias